La modelo Verónica Santos fue tendencia, luego que dijera que mil veces prefiere a Rafael Correa que a Daniel Novoa. Seguro que la crisis energética es una problemática que no tiene justificación. Amigos, si es, es de que por más que quieran buscarle la quinta pata al gato, como hemos visto en los últimos días, donde corteros se calabran, se están maldiciendo que no, Coca-Cola es una obra que no sirve, que no vale, fue mal hecha, que no para que le dan tanta importancia. No, señores, es la realidad, es la realidad. En esta vida, por lo general, a la mayoría de la gente lo que le importa son los resultados y los resultados que han dado los últimos gobiernos de derecha es lo que estamos viviendo, que no hay amigos, no hay un control de las instituciones, no se está haciendo nada por el país. Y la gente lo sabe, la gente ya lo ha dicho. Muchas personas realmente ya están abandonando la idea de los grupos de derecha neoliberales y por eso ahora mismo ellos lo que manifiestan es de que simplemente que no, no. Les ofrecen, les mienten, les ofrecen, les mienten y eso ya están cansados. Y es que la desilusión en la sociedad, amigos, en estos últimos tiempos es bastante fuerte. Simplemente ya no quiere, ya no quiere más mentiras. Te dicen, no, sabes que incluso en medio de los apagones te dicen, no, tranquilo, te vamos a dar energía, no te preocupes, ya estamos trabajando bien por ti y a los dos días caen la mentira. Dicen una cosa, ya no saben si creerle al gobierno y si la gente ya tiene ese nivel de imprecisión y de desconfianza en el gobierno, es realmente una cuestión que a la gente la decepciona mucho. Porque entonces, ¿en quién vas a confiar, no? ¿En quién tú puedes confiar? Y por eso la tendencia ha ido cambiando cada vez más, porque, como ustedes ven, amigos, muchos de los que trabajaban en su momento, de los que decían en su momento decir que trabajan por la sociedad, mejor dicho, decían de que todas esas obras que hizo la Revolución Ciudadana eran elefantes blancos, que no valían, que para qué acá han hecho tanto, que ahora resulta que son los que primerito están saliendo a decir, en este caso, por la obra de Coco Sinclair, que es la que está salvando al país. Les toca retractarse, les toca retractarse, pero es increíble que para las elecciones seguramente saldrán a decir que este grupo es lo peor. Y cuando el país está en quiebra, salen a decir que lo que ha hecho este grupo es lo mejor que le ha pasado al país. Entonces, ¿quién los entiende? Es algo realmente como un caso de estudios, amigos, como un caso de estudios. Pero bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones, en este caso, de la modelo Verónica Santos, que fue tendencia, luego de que dijeran que, luego que dijera que mil veces, prefiere a Correa que a Daniel Novoa. Echamos sus declaraciones. Entonces, yo ayer hice una historia, incluso mandándolo a la punta del cuerno a Novita, porque eso te merece, no te merece que estés como presidente. Yo no sé, yo no sé si me pones a elegir entre Novita, y me pones a elegir entre Correa, yo mil veces prefiero que venga Correa, que venga Correa. No, nunca fui Correísta. Me dijeron mil veces que venga Correa, porque nunca nos tuvo en el estado tan asqueroso como lo tiene el nuevo presidente. Entonces, yo ayer le estaba, hice una historia, incluso mandándolo a la punta del cuerno. La periodista y por lo general, las mujeres siempre expresan de una forma más directa sus sentimientos y emociones. Y eso es la realidad, amigos. Es una forma que lo tiene el país, no solo con la inseguridad, ahora con la energía, y se pasa excusando, echándole la culpa a Correa. Minus y minus, ya hemos generado, ya estamos trabajando, nadie hace nada, solo nosotros. Una situación, amigos, que te pone a pensar de qué, de qué esta gente pasa, pasa tan solamente creando, inventándose para tal vez tratar de salvar un poco su realidad. Pero bueno, tenemos una tendencia también ahora mismo que se ha hecho de Coca-Cola Sinclair. Vamos a ver dónde, miren, es lo que decía. Elefantes Blancos. Coca-Cola Sinclair, elefante blanco que está salvando al país. ¿O será que hubo una prevención? ¿O será que en su tiempo la Revolución Ciudadana se dio cuenta de que la sociedad iba a necesitar más energía y por eso siguieron construyendo hidroeléctricas? ¿Ustedes creen que este tipo de obras se hubiera hecho con la derecha? Muy difícil. Lo que tuvieran es llenado toda la bahía de Ecuador, todos los puertos de Ecuador de Barcazas y así sea te tuvieran concordes. Se hubieran dicho, no, es lo mejor, ellos son lo mejor llenándose los bolsillos con tu dinero. Porque eso es lo que han querido imponer ahora. Coca-Cola Sinclair no sirve. A pesar que les está salvando el cuello a muchos, ¿no? La gran verdad que abrió los ojos a muchos. Recuerden que quien hizo obras y antes de que salgan con sobreprecios revisen en Fiscalía. No hay ni un solo caso de sobreprecios. Cero. Nada. Ninguno. Lo que te dicen que hay sobreprecios son todos esos pauteros. y quieren imponer ese discurso. ¿Hay alguna denuncia o alguna situación por sobreprecios? Nada. Un poquito más abajo. Coca-Cola Sinclair te criticaron. Gobierno del pueblo y para el pueblo carajo con la misma caradura tienen que voltear a darle honor y gloria a los líderes de la revolución ciudadana. Graz Correa Jorge Glass perseguidos por la inintensorable derecha de este país. ¿Dónde están ahora los que han ayudado a salvar de esta situación a la sociedad? Uno lo tienen fuera del país porque lo acusan de influjo cíclico y al otro al que ayudó a construir esta represa que ha salvado a la sociedad lo tienen en la roca. Así paga. Así paga aquí en este país amigos. Si tú haces algo bueno por la sociedad la derecha dice ¿Cómo vas a darles gratis? ¿Cómo vas a querer darles gratis a ellos? No ese negocio nos pertenece ese tenemos que privatizarlo y si tú dices que no que no les puedes dar a la sociedad o a darles una ayuda pues te vamos a meter preso. Eso es todo. Dieron salud le dieron de calidad le dieron energía acabaron con los apagones acabaron con la inseguridad entonces no ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no ayuda a que nosotros nos mantengamos en el poder tienes que meter los presos eso es todo y eso es lo que hicieron y eso es lo que hicieron. Otro también aquí tenemos el tiempo le volvió a la razón a Rafael Correa el elefante blanco Coco Sinclair está salvando al Ecuador de la oscuridad total y aquí incluso lo ponen a Pautero Milton Pérez que también en el canal te la vamos en cierto momento que decía uy que no obras con un millón de fisuras que no que no sirve no sirve para nada que ¿Cómo van a decir esa hora? Y ahora es la única que está salvando al país Correa dice aquí también para terminar este video amigos Coco Sinclair el elefante blanco es increíble como nos han engañado todo este tiempo lo triste muchos se dejarán seguir engañando en fin los corruptos siempre fueron ellos eso en base aquí a una entrevista amigos también de un medio de comunicación que dice que los horarios se reducen gracias a Coca-Cola y amigos bueno este es el trato que tenemos por ustedes no se olviden suscribirse y no se olviden sino no